El IBEX 35 cierra el lunes con ligeras pérdidas y salva los 9.400 puntos tras una sesión de mucha calma. Calma, eso sí, que precede la tempestad de resultados que se avecinan los próximos días. Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol, Deutsche Bank, Microsoft, Amazon o Meta, son algunas de las compañías que se confesarán ante los mercados en los próximos días. Estas cifras moverán las bolsas como hoy lo ha hecho Philips, que se ha disparado un 10% tras ganar un 47% más entre enero y marzo. Además, en las próximas jornadas se conocerán importantes cifras macroeconómicas como el paro de España, el PIB de Estados Unidos, el IPC y el PIB de España o el PIB de la Eurozona, entre otros. Por último, el viernes, el Banco de Japón comunicará su decisión sobre los tipos de interés en la primera reunión con el nuevo gobernador al frente y abrirá la veda de cara a la multitud de reuniones de bancos centrales que está previsto que se celebren en mayo.